La pelota Pinto adivinó como ya hiciera en el penalti que le marcó Ibrahimović por el mismo lado por cierto la saca limpia, la saca con mucha fuerza esa pelota con la mano derecha si adivinando y orientando muy bien la manopla para lograr detener ese disparo Xavi Hernández, encargado de buscar el segundo del Barcelona está Messi relajado ya, pierna derecha de Xavi Hernández, gol marca el Barça, el segundo estaba Isés Fábregas que protagonizó una tanda de nuevo emocionante en la Eurocopa volvió a ser el último en transformar ante Portugal además cambiando ese turno como cuatro años antes ante Italia especialista de los momentos decisivos 2-0 el Barcelona, va a lanzar el segundo el PSG lo va a hacer Gameiro para buscar el 2-1, ahí está Pinto Gameiro pierna derecha y otra vez Pinto, bueno segundo de Pinto esto es un escándalo no, Pinto siempre ha sido un especialista desde los 11 metros no olvidemos que ese título de Copa del Rey que gana el primero con Guardiola él tiene una participación muy decisiva en Mallorca y otra vez, es calcado esta vez es la mano izquierda sí, ha cambiado la mano es la mano izquierda bueno, ahí está sonriendo la Fabregas Messi, este SES, claro que va a buscar el 3-0 que puede ser casi definitivo ya pierna derecha de SES y gol y también muy parecido al de Xavi Hernández bueno, si falla el París ya está termina aquí o si para Pinto sería lo mismo que es lo que está pasando hay un debate siempre muy interesante sobre eso una cosa es enviar la pelota a las nubes y la otra cosa es que el portero te pare el penalti es evidente, es diferente pero en los dos casos falla el que tira no sé qué decirte el penalti o se marca o se falla pero ahí el mérito del portero y en este caso en esta tanda ya lo ven vamos a ver el disparo y gol ahora sí si ven Armand 3-1 juego psicológico con Pinto se lo ha tirado por el mismo lado que le han tirado los dos anteriores pero Pinto pensaba que se lo iba a cambiar vaya a dar Piqué si marca el Barcelona se lleva ya este trofeo de París porque pondría el 4-1 y solo le quedarían dos lanzamientos al PSG ahí va Piqué para ganar el trofeo pierna derecha Piqué y gol el Barcelona que se lleva el trofeo de París ahí vemos a los jugadores aplaudiendo este último penalti de Gerard Piqué empate a dos pero en la tanda de penaltis se llevó el trofeo de Barcelona en este partido atractivo entre el París Saint-Germain y el Fútbol Club Barcelona y este es el trofeo que va a recibir el conjunto en nosotros nos vamos a despedir Axel Torres como siempre un placer hasta la próxima hasta la próxima el Barcelona ganó el trofeo de París en la tanda de penaltis y con un gran pinto después de empatar a dos con el París Saint-Germain en París en este tercer partido de pretemporada nosotros nos vamos como siempre agradeciendo que nos hayan elegido gracias y hasta la próxima adiós un partido que probablemente ha merecido ha sido un poquito más equilibrado que es lo lo que te iba a decir que que estaba comentando la prensa francesa cuando ha empatado Camarà el equipo decía en su crónica que probablemente el gol era merecido tiene que dirimir el vencedor en un desempate que lógicamente no es una prórroga pero sí la tanda de penaltis Tito Vilanova lógicamente habrá notado muchas cosas los jugadores los campeones de Europa que se reincorpor se reincorporaron al partido en el que se reincorporaron al partido